Para subir a la cima del Chimborazo se accede cómodamente en coche, hasta 4.800 metros de altitud, dentro del parque natural llamado Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Y a pie se sube al campamento alto, situado a 5.300 metros de altitud, donde se debe hacer un bivac o llevar la tienda. El ataque a la cima se efectúa de noche, continuando por la cresta hasta llegar a un muro vertical de roca de unos 20 metros de altura, donde en 2021 se instalaron unos 22 pasamanos de acero con cable de vida, convirtiéndose probablemente en el tramo de vía aferrada situada a más altitud. Un poco más adelante se llega al glaciar, ya con los crampones en los pies, se sube la larga y empinada cuesta por encima de la nieve y el hielo, hasta llegar primero a la antécima y posteriormente a la cima del Chimborazo. ¡Gracias!